Bueno, pues aquí es un tema muy polémico porque ciertamente estamos dándole fin a 18 años de una plantación de unos árboles que fueron productivos un tiempo, tuvieron un acme de producción. Y pues haciendo cuentas los árboles tienen caducidad. En este caso nosotros notamos que la variedad que se puso hace 18 años es una variedad muy tardía, que si bien ustedes ya lo constataron es una manzana riquísima con características sin igual, pero que desgraciadamente entra al mercado tardíamente. Y hoy en día tenemos que manejar tiempo. Nosotros tenemos una ventana de comercialización que debe de ser como de 15 a 20 días antes que Chihuahua, que es nuestro Big Brother, es el que produce más cantidad y mejores manzanas en el país. Entonces ya no se trata de que si la manzana es atractiva, bonita y sabrosa, sino se trata de competir en el mercado. Entonces estábamos entrando muy tarde en el mercado a precios irrisorios. Y haciendo cuentas, pues ya no era costeable todo el paquete tecnológico que le estábamos metiendo a este lote. Recuerden que hay varios lotes, de los cuales están ya muy adelantados también, con unas nuevas plantaciones, con nuevos árboles, con nuevas variedades, buscando precisamente esto que les digo, precocidad de producción, capacidad de producción y pronta para llegar a una recuperación en menos de cinco años de la inversión que se hace en un huerto. A ver, ¿qué variedad tenía usted en este huerto? Aquí teníamos la famosísima Red Delicios, la manzana, pues, sencilla, así le decía, ¿no? Esta manzana, si se le da tiempo, se pone rubicunda, roja como Marte, pero se tarda cuatro o cinco semanas más de las que se requieren para meterlas al mercado. Y es una manzana muy duradera, incluso para el frío. Pero incluso para el frío, este, hay que llevarla con un grado de madurez especial para que no, para que dure precisamente en el anagel. Entonces, son temas, detallitos que fuimos analizando a lo largo de los años y tomamos la dolorosa decisión de tumbar la huerta. Sí. Yo les comento que la primera vez que yo me enteré que se estaba tumbando una huerta productiva fue en el estado de Chihuahua. Estando con un amigo que se llama Sergio Rubio, nos llevó a algunos lotes y vimos que había derribado una huerta que se veía muy sana y muy productiva. Y comentó, no, ya la tomé porque es obsoleta, ya tiene 30 años. Le dije, no, pues hay árboles que duran 70, 80, 60, sí. Pero aquí en Chihuahua, una huerta que no da 35 o 40 toneladas por hectárea, va para afuera. Y yo me quedé perplejo, ¿no? Entonces, esa fue la primera enseñanza que tuve, ¿no? Que los árboles tienen caducidad. Y que hay que manejar temas de producción por hectárea. Canatlán, por desgracia, las producciones por hectárea han bajado, pero de una manera brutal. Estamos hablando de que hay huertos que tienen 8 toneladas por hectárea. O sea, que esas técnicamente ya no deberían existir. Pero bueno, por alguna razón siguen ahí. No es criticable, pero bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Sin embargo, hay productores muy buenos, muy buenos productores. Ustedes ya conocieron a la Cruz Gurrola. Es un hombre muy metido en el tema, con un expertise sin igual. La verdad es un muy buen productor. Y creo que él produce 30, 40 toneladas por hectárea. Entonces, es muy buena producción. Y a él le va muy bien. Pero es quizá uno de dos o tres o cuatro que están en esos rangos de producción. La inmensa mayoría, si hacemos un corte prego, llegamos a 10 toneladas por hectárea. A ver, entonces, tumba este huerto para meter otra variedad. Vamos a meter aquí, si Dios lo permite. Primero, vamos a aumentar la densidad de población de árboles. Aquí teníamos 800 por hectárea. Ahora vamos a meter 2,850 por hectárea. Ah, caray. Sí, señor. Para hacer esto necesitamos árboles especiales, que se llaman porteinjertos de eniva. Ya hemos platicado alguna vez de ellos. Ya tenemos viveristas, cuatro viveristas en Chihuahua, que tienen la patente para hacerlos, para explotarlos. Y porque es una variedad de porteinjertos protegida todavía por clubes en Estados Unidos. Entonces, el porteinjerto es uno que permite que hagamos plantaciones de muchos árboles en pequeño espacio, que es la tendencia actual. Y le vamos a poner una variedad, bueno, dos variedades. Entonces, una gala que ya nosotros ya la evaluamos aquí hace 6 años, que es la Gala Val, la última gala y la Royal Gala. ¿Qué tienen las galas de característica? Que son las primeras que salen en el mercado. Ok. Y como ven a la manzana, se la compran a un precio que de verdad es competitivo, 17, 18 pesos. Cuando la manzana ya está en plena producción, digamos, ya cuando ya todo el mundo anda piscando, anda sobre los 13 pesos. Y los coyotes le ponen peros a una. Pues a la gala no le ponen peros. Porque cuando sale, no hay manzanas en el mercado. Perfecto. De ninguna. Muy bien. Esa es la razón por la que vamos a reconvertir. Ok. Y vamos a poner gala. Ahora, le vamos a agregar otra tanda de árboles que son top red. Ya los encargamos al viverista. Ya les dijimos cuántos, qué proporción de top red, qué proporción de gala. De tal suerte que, si Dios lo permite, el año que entra para estas fechas, si se dan una vuelta, pues ya vamos a andar aquí. Ok. Este.